hola hola bienvenidos a un vídeo más hoy voy a preparar un hígado encebollado los bistecs y el hígado ya lo venden en bistecs ya tengo aquí aceite un poquito de aceite vamos a encender aquí la cacerola y le voy a lo voy a poner no voy a esperar a que se caliente el aceite no importa cada que en verdad tenemos una manera de cocinar entonces a mí casi no me gusta que dejar que se caliente el aceite porque luego se tira todo el aceite voy a poner pimienta generosamente la pimienta le voy a poner también este sal sal al gusto lo voy a dorar creo que lo voy a dorar con unos cuatro minutos de un lado hasta que esté dorado en fuego medio y este y luego voltearlo a dorarlo por el otro lado vean hoy ya está dorado de un lado lo voy a voltear como lo dejé como cuatro minutos y este ya se ve doradito le voy a poner más pimienta al otro lado los beneficios que tiene el hígado es que tiene mucha proteína muy alto en proteína tiene mucho hierro el hierro favorece las personas que están bajos bajas en hierro o al que están anémicas es recomendado que lo coman hasta que la anemia ya se les normalice aparte de eso pueden consumirlos los vegetales verdes verdes como la espinaca esto también sube el hierro pero no tanto como el hígado porque el hígado es alto en hierro y también tiene mucha vitamina b12 que las personas que tienen problemas de ha sido úrico o lo que le llaman gotas únicas este no deberían no deben de consumir el hígado entonces voy a esperar que se dore un poquito más y lees y ya otros cuatro minutos más si es que los beneficios del hígado son muy favorables muy muy convenientes para las personas que están esté débiles o que tienen anemia no entonces hasta muchas personas no les gusta el hígado a mí me encanta el hígado y tenía años de no comer hígado y hoy dije tenía antojos de hace meses y fui a la carnicería de compras para mis patrones hoy y entonces este dije yo bueno voy a pasar comprando voy a ver si tienen hígado porque ya había preguntado antes y no tenían hígado entonces pero hoy encontré el y encontré hígado así es que ahí le estoy dando la receta es muy fácil de cocinarlo fíjense que este se ablanda bien rápido vean ya van a ver ya lo cociné de ese lado miren se cocina bien rápido entonces este sólo lo bajar otros tres minutos allí y lo va a echar la cebolla ok vean acá ya está el hígado lo tengo acá a un lado en esta otra en la cacerola donde lo preparé pero para que la cebolla no se ponga negra le puse poquito aceite a esta y aquí lo voy a poner ya para hacerlo encebollado entonces le voy a poner la cebolla abajo si no la cebolla les va a quedar bien negra entonces allí lo vamos a poner así y a que la cebolla quede como debajo en un poquito aceite que le puse ok para que el hígado para que la cebolla no quede negra vean cómo quedó les recomiendo que no no frían allí la cebolla sino que ya está frito lo pongan en una cacerola limpia pues verdad freír ya con la cebolla vamos a adorar un poquito más y lo que lo que yo hago que lo estoy moviendo así para que absorba el sabor de la cebolla ahí lo voy a cocinar con la cebolla como otros 3 minutos 4 minutos así que en total de para hacer el hígado cebollado son como unos 12 minutos pónganle 15 minutos verdad para que quede bien bien cocinado y este y con la cebollita bien doradita también les voy a enseñar cuando ya lo haya terminado pero ya nuestro hígado encebollado ya hasta la cebolla doradita pues no doradita pero está ya re frita y para las personas que no les gusta la cebolla nada más lo pueden hacer así nada más con él lo que es la pimienta y la sal que no toleran la cebolla yo sé que muchas personas les gusta la cebolla cruda por ejemplo a mi hijo ya les voy a contar los secretos de mí de mis hijos hay un hijo que a los dos prácticamente les gusta la cebolla cruda como en él cruda como en una como le diré como un pico de gallo pero no la toleran así cocinada no no hay manera de que lo vayan a hacer comerla así así de que pues lo que no les gusta la cebolla cocinada pueden hacerlo nada más así con y si están bajos de un hierro pues como amiga de eso les va a disparar el hierro bien rápido les va a subir el hierro ok y nada más pueden normalmente recomiendan sólo comer el hígado una vez por mes porque tiene mucho colesterol así que mucho cuidado también no debemos de comer hígado muy seguido vean cómo quedó el plato del hígado encebollado hice la berenjena ya todos saben allí los que han visto mi vídeo cómo hago la berenjena aquí tengo la platada de berenjena con queso que hago este capeada de queso le digo yo entonces si quedó el hígado lo vamos a servir con el arroz y la berenjena gracias por ver el vídeo nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye